Municipalidad entregó a diversas juntas de vecinos en comodato por cinco años. En acto simbónico en el hall de la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Dideco, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, entregó los comodatos a 11 organizaciones territoriales, un aporte del municipio al desarrollo social de la comuna. Con alegría, las y los dirigentes firmaron las actas de recepción que el municipio entrega en comodato por cinco años y que son destinados para sedes sociales y otras actividades propias de las organizaciones comunitarias. Las organizaciones cumplieron con los requisitos que el Estado exige para la entrega en un acto de confianza que busca fortalecer las actividades comunitarias e infraestructura a través de proyectos municipales y de gobierno. Quiero nuevamente denunciar a toda la comunidad, bastante contentos porque en el fondo estos son ejercicios de confianza que hace el Estado con la sociedad civil, con los vecinos, con las vecinas donde se entrega un inmueble público para la administración de, lo que es lo importante, cuando son las organizaciones que ya están consolidadas, que no solamente son espacios para la punta de vecinos, sino que es un espacio integral para que puedan participar, por ejemplo, el centro de la madre, para la organización de mujeres, organizaciones de niños, de jóvenes, organizaciones productivas, etc. Estos son espacios que son primeros que tienen que ser utilizados por toda la comunidad. Se han ido simplemente a mostrar a cada uno de los vecinos con el trabajo, con la confianza y así que trabajamos con todo con la guía de barrio. Fueron 11 las organizaciones que renovaron como datos, entre ellas, Junta de Vecinos Guayacagua, Junta de Vecinos Poconchil Urbano, Junta de Vecinos Los Andes 1, Conjunto Habitacional Socoroma, Junta de Vecinos Rancagua, Junta de Vecinos Manuel Balmaceda, Junta de Vecinos Renacimiento Vista Hermosa, Junta de Vecinos Vista Hermosa, Junta de Vecinos Villa Cinco Norte. Ponemos fin así a las noticias de este día. Les esperamos en este mismo horario. Que tengan muy buenas noches. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presentó Notivision.